Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Estas son las noticias del día martes 21 de agosto de 2018. Lo que no pudieron los mercados lo obtuvo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en las últimas horas. Esto es bajar al dólar en prácticamente todos los frentes, después de ser los comentarios que emitió en distintos ámbitos y que hablaron directamente y abiertamente en contra del presidente de la Fed, General Powell, a quien él mismo lo puso para el cargo cuando asumió meses atrás, con la idea de tratar de postergar, por lo menos, las alzas de tipos de interés por parte del organismo que vienen prácticamente anunciadas. La primera de ellas para el mes que viene, en el encuentro de septiembre, la última de este año que sería la cuarta, ¿verdad?, para diciembre de 2018. ¿Qué es lo que está moviendo al mercado ahora mismo? Bueno, justamente la ausencia de datos macroeconómicos, que de todas maneras cada vez tienen menos impacto en el dólar, está haciendo que este tipo de comentarios genere movimientos violentos de los pares principales de divisas, en especial justamente los del dólar, que ayer se vio claramente debilitado, una situación que hoy, martes, también se vio claramente en la sesión europea y de cara a la sesión americana. De este modo, la incógnita queda ahora a ver si, bueno, justamente en septiembre, la FED va a elevar la tasa de interés, algo que parece cosa juzgada, de acuerdo a algunos especialistas, o si va a seguir al pie de la letra lo que pide Trump, que es, en definitiva, dinero barato, a bajo costo, como lo tuvo prácticamente durante toda su gestión el presidente Obama. Es significativo, y esto lo habíamos visto en su oportunidad, que la ex presidente de la FED, Janet Yellen, una dirigente muy cercana al entonces presidente Obama, elevó la tasa de interés en medio de la nada, en medio de un panorama que no había cambiado sustancialmente, apenas ganó Donald Trump en enero, en diciembre, en noviembre de 2016, pero con una asunción en enero de 2017. No le dejó margen para asumir y elevó la tasa de interés, lo que se consideró una jugada política. Eso terminó por enemistar a Trump con Yellen en su oportunidad, de modo que, bueno, veremos cuál es la acción que tomó ahora Powell y el equipo del Comité Federal de Mercados Abiertos de cara al futuro. Lo cierto es que tenemos un euro por encima de 1,15, cuando hace muy pocos días estuvo a punto de perder la zona de 1,13, una libra estandina que está siendo caso omiso a la cuestión del Brexit, sobre el cual no hay un acuerdo claro y probablemente no lo haya hasta marzo, hasta finalizado este proceso que es en los últimos días de marzo de 2019, por lo cual su alza es un poco más atenuada, y el yen que también crece en forma mucho más atenuada que el euro y que no pudo siquiera quedar claramente en la zona de 110 unidades por dólar. Pero también aparecen muy fuertes o por lo menos recuperados en buena forma las monedas vinculadas a las materias primas, sobre todo el dólar austereano. En todos estos casos ya aparecen sobre compradas estas monedas ante el dólar, el dólar sobre vendido justamente en las temporidades de 4 horas para abajo, no tanto en día y semana, donde claramente la tendencia favorece a la moneda norteamericana y deberían pasar muchas más cosas para que esta situación cambie en el corto plazo. Hoy no tenemos datos importantes en Estados Unidos, por lo cual vamos a ver cuál es la reacción de los mercados en función de estos comentarios de Trump, que ya se hicieron sentir, decíamos antes, tanto el lunes como hoy en las horas de trading de Europa, y veremos qué es lo que sucede con los mercados en horario americano. Nada está para cambiar, puede haber un movimiento favorable al dólar en muy corto plazo, como para que salga de ese estado de sobreventa que se muestra en estos momentos, pero no mucho más que eso. Y todo indica que puede seguir cayendo por lo menos hasta mañana. Mañana tenemos las minutas de la FED, donde probablemente ya quede claro que el organismo piensa elevar la tasa de interés en septiembre, pero claro, todo esto pasó hace varias semanas, veremos qué es lo que sucede ahora con estos nuevos comentarios de Donald Trump. Una sesión americana entonces plena de expectativas, con buenos movimientos por delante, en definitiva no parece favorecer demasiado al dólar, pero claro está, hay que tomar en cuenta su uso de venta y buscar oportunidades también de compra de la moneda norteamericana por muy pocos puntos y por muy poco tiempo. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana miércoles.